vamos a escuchar la palabra de dios el santo evangelio para el día de hoy tomado de san marco del capítulo 6 del 53 al 56 dice así en aquel tiempo jesús y sus discípulos terminaba la travesía tocaron tierra en el zaret y atracaron apenas desembarcados algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca cuando se enteraba la gente donde estaba jesús le llevaban los enfermos en camillas en la aldea o pueblo o caserío donde llegaba colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que le dejase tocar al menos el borde de su manto y los que lo tocaban se ponían sanos palabra del señor gloria a ti señor jesús el evangelista nos quiere mostrar a cada uno de nosotros que jesús es la salvación que jesús es salud tanto del cuerpo como del alma vemos como esta gran cantidad de personas buscaban al señor porque encontraban en él un poder muy grande que los ayudaba que los reconfortaba que les devolvía la salud y no importaba el lugar donde se encontrara jesús sea en la ciudad en las aldeas en los caseríos allí iban con sus enfermos para que los curaran para que sean sanos para que sean salvos queridos hermanos busquemos al señor en todo momento porque él es nuestra luz él es nuestra paz él es nuestra salvación que el señor nos bendiga que el señor nos acompañe que el señor nos dé siempre su salud y su bendición yo les bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén les invitamos entonces para que en el día de mañana continuemos en esta reflexión de la palabra de dios para cada día a través de esos medios de comunicación de la diócesis de granada en colombia un resto de día muy feliz y y Gracias por ver el video